Creo que, una vez más, yo no me canso de repetirlo, la importancia de las cooperativas de trabajo, en este caso, en este caso CITARP, realmente es un lujo este programa que tiene la ministra Alicia Kirchner del Ministerio de Desarrollo Social, la política de inclusión que tiene este gobierno, la política de poder tener esta posibilidad de cooperativas en trabajo, que ustedes lo están viendo, ustedes lo están observando, ver hace unos meses atrás, cuando inauguramos la remodelación de la avenida Chávez, la continuación y remodelación de la avenida Favaloro, lo vemos día a día, cómo crece, cómo están trabajando en la avenida Kelly, y evidentemente, y eso es algo personal y algo particular, que lo hemos compartido con la Sociedad de Fomento, lo hemos compartido con Hugo Wagner, que coordina las cooperativas, lo hemos hablado con Ramona también, o sea, la importancia, y como les digo, es un compromiso personal que tengo con este barrio, con Pueblo Nuevo, digamos, o el comúnmente decíamos, bueno, el atrás de la vía. Ahora recién un vecino me decía, ahora puede ser del otro lado de la vía, pero para el otro lado. O sea, esa barrera simbólica que existía de la vía, cómo tratamos día a día tratar de mejorarlo. Y algo simbólico, y no es especial también, que lo hagamos acá en el ensanche del puente de Eva Perón. Los vecinos van a corroborar lo que estoy diciendo, que hace más fácil ocho años que se ensanchó esto, y este puente había quedado, y está ahora ensanchado y está conectado a este puente. Se ensanchó el puente con trabajo de las cooperativas. A propuesta de un vecino la vez pasada, ni bien asumí, sale la sugerencia de esta dársena al medio. Bueno, la tomamos, la hicimos, lo charlamos con la cooperativa. Estamos iluminando en el día de hoy, inaugurando estas plazoletas. Hemos puesto señalización nueva. Hicimos y remodelamos todos los puentes del canal, que sabemos que estos puentes es algo momentáneo. La lógica es que, y hemos hecho una presentación al Ministerio de Infraestructura de la provincia, para poder llegar a que, verse una vez por todas, podemos llegar a cerrar el canal. Pero hoy por hoy la realidad es que el canal existe. Por lo tanto, los puentes tienen que estar acondicionados. También es un trabajo cooperativas con el municipio. Y que les puedo decir que ustedes lo están viendo, el crecimiento día a día que tiene el SIC, el viejo matadero municipal, que va a quedar como un gran salón de hilos múltiples, sumado a lo que va a ser la parte de salud, la parte deportiva. Entonces, yo creo que la importancia que está teniendo y cómo está creciendo todo este pueblo nuevo, la presencia que veo a los amigos del RIE, la Norita San Giorgi, con la presencia del vagón cultural, la remodelación, por más que vaya lenta, pero va en marcha la estación de ferrocarril. Entonces, yo creo que esto es una manera de dignificar un barrio que estaba años tras años y décadas tras décadas postergado, fundamentalmente después de que desaparece el ferrocarril en Balcarce, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda a mí como intendente municipal transmitirles y decirles? Primero es felicitar a la gente de las cooperativas. Hoy es ITAP la que hace esto, pero son las tres cooperativas que están diariamente trabajando y a un paso constante, el parador en el cruce. Ahora están haciendo el... y un montón de cosas que por ahí no se ven. La remodelación de la rotonda con un paredón que se están haciendo, que va a ser al ingreso a la ciudad en la calle 107 y Chávez. O sea, diariamente es un montón de cosas que hacen. Y no nos tenemos que olvidar que esto es lo que por ahí en un momento se criticó y mal empleado estaban los famosos planes trabajar. Lo dije la otra vez cuando inauguramos la avenida, la remodelación de la avenida Favaloro y ahora lo reitero, cuando decíamos planes sin trabajar, planes trabajar, pero no recibían nada a cambio. Ahora esta gente está trabajando y está llevando un salario digno a su casa. Es dignidad de trabajo, es dignidad de persona. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y son ellos, y esto lo hicieron ellos, con la coordinación del arquitecto Polo, con el trabajo constante de Hugo, la colaboración de Ramona y los integrantes de la cooperativa. Y acá trabajan hombres, mujeres, yo recién... Lo que pasa es que hoy están todos muy producidos y no se distingue, pero a ver... Le daban... la flaca le daba la masa como... no me animo a darle yo. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Y eso es lo que tenemos que rescatar, y es el mejoramiento de un barrio. Así que, yo creo que el aplauso realmente es para el barrio Pueblo Nuevo y para las cooperativas de trabajo que año tras año, pero fundamentalmente mes a mes, nos dan realmente sorpresas. Así que, felicitaciones. Y vamos a hablar con el coordinador de las cooperativas, Hugo Barner. Bueno, Hugo, una felicitación tras otra. Bueno, gracias, sí, porque es una obra tras otra, es cierto. Mirá, esta distribución que se ha hecho de las luces y de lo que es la senda divisoria para el asfalto, es muy ansiada aquí porque realmente ordena todo lo que es el tránsito y da más seguridad. Como todos sabemos, es la cooperativa CITAR que lo ha hecho, lo ha hecho en seis meses. Realmente son obras que venimos inaugurando gracias a los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Alicia Kirchner. Tenemos más obras para inaugurar, como vos sabés, y más programas para realizar. A la vista está, es muy ansiado para el barrio donde he estado siempre, ¿no?, Pueblo Nuevo. ¿Te acordás que comenzamos con la sociedad de fomento, siempre trabajando desde chico? Y realmente es un trabajo que han hecho los muchachos, que a la vista está, se ve muy bien, para toda la gente acá del barrio Pueblo Nuevo. El puente, el famoso puente este que estuvo, digamos, tirado, desprotegido durante mucho tiempo, bueno, también se ha ampliado, lo han hecho totalmente las cooperativas, se han hecho las losas, y llega desde las 104, es decir, desde las vías hasta las 120, la escuela 8. Viene muy bien por la seguridad de los chicos de las escuelas, del tránsito que existe, de las maquinarias agrícolas, y para los mismos peatones. Así que es una alegría para todos y algo más que inauguramos junto a las cooperativas. Muy bien, te agradezco, Hugo, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.